Mi nombre es Maite Romero y esta en la presentación de la cantera de Rebra, la cantera de diseño gráfico. El proyecto consta de tomar una marca nacional y rediseñar todo el logotipo, que es pelería, viñetas, empaques y lo que nos marca en este... explique que es lo que quiere en ese momento. Mi marca se llama O'Rasur y es un producto 100% natural y detenido. La marca, los valores que quiso rescatar a través del producto es un tesoro nacional, por eso la marca se llama O'Rasur. Entonces, lo que se hizo fue diseño de las viñetas para el producto, un manual de marco, papelería como bolsa, cam, y papelería para bolsa de la marca y lo que hicieron.